El presidente Martín Vizcarra ha decidido adelantar su regreso a nuestro país para mañana. En tanto, el jefe de Estado ha firmado acuerdos para la cooperación bilateral con España. Sus firmas sellaron los acuerdos entre ambos países. En Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la República, Martín Vizcarra, suscribieron un acuerdo de cooperación militar para la gestión de riesgo de desastres. El acuerdo comprende la concepción, planeamiento y ejecución. Tras una reunión privada, firmaron además un convenio de cooperación en lucha contra la delincuencia en materia de prevención, detección e investigación. También expresaron coordinaciones conjuntas en cooperación cultural e implementación de movilidad de jóvenes entre Perú y España. Y para eso necesitamos aliados estratégicos. Necesitamos sociedades, gobiernos que piensen igual que nosotros para transitar ese camino. Y por eso es que estamos aquí en España, porque así lo consideramos. Previamente, el presidente Martín Vizcarra inauguró el Encuentro Empresarial INPERÚ. En la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, resaltó el crecimiento económico y la estabilidad en el Perú para atraer inversiones. Luego participó en la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. 15 galerías de 24 artistas peruanos difunden la cultura de nuestro país en una de las muestras artísticas más importantes del mundo. Según informó el canciller Néstor Popolicio, el presidente Martín Vizcarra adelantará su regreso para mañana viernes 1 de marzo. Popolicio, quien acompañó al mandatario en las actividades que realizó en países europeos, afirmó que esta decisión fue tomada luego de culminar la agenda sustantiva. ¡Gracias! ¡Gracias!